Y aquí está el póster, plantas contra zombies Es un videojuego que la verdad no he jugado, pero serena sí Muy poco, pero pues sí está chido Pues en fin, aquí contienen los juguetes, son dos cubetas, tres máscaras Un jueguito tipo Game & Watch y dos relojes La verdad yo espero que me salga el videojuego, es que creo que sea el mejor juguete disponible ahorita Las máscaras me parecen algo chafa y las cubetas pues no traen nada, yo creo, quién sabe Sí, quizás traigan estampitas o algo por el estilo Si es así, pues sí, está bien Bueno, descubramos qué juguetes nos sale Estos son los juguetes disponibles en este Burger King, está la máscara Una cubetita con estampas Eso es lo que contiene dentro Y por último la máscara del zombie ejecutivo Estos son los juguetes que tienen aquí Parece que no tienen el jueguito ni los relojes que son los más impresionantes Son los que yo hubiera preferido que me dieran Pero bueno, ni modo, ya depende de la suerte de cada quien Y aquí está la orden, incluido un metiche extra Bueno, es esa parte porque a mí la verdad me gusta mucho el café de McDonald's Las papitas que se están cayendo Sí, aquí están las papitas Esta deforme, like para que esta papita sane Ajá, el refresco Las catsups Y aquí está la bolsita Club BK Lo que me ha dado Ajá Este, ya tiene años que yo fui una vez Y para la bolsita sigue igual Allá les pido Lo que me ha dado cuenta es que Burger King nunca decora sus bolsitas Bueno, aquí está para seguir las líneas y formes el dibujo Para colorear Y lo mismo de las líneas Con numeritos El cuerpo me está matando Ajá Y aquí tenemos a Marceline del nube Y aquí está otra vez Marceline Aquí está el hemocicón Ese es fin el humano de nube ¿O no? Luego más formas del hemocicón Nada más voltearlo Y el juguete Ahí está Como les dije, nos vino la máscara Aquí está como debe usarse La máscara de girasol Plantas contra zombies Las indicaciones Y serena Pues esto es todo por ahora Les digo, nunca decoran sus bolsitas Ni dan cajitas así Estaba mejor como control A mí también Pero pues esta fue nuestra suerte Y pues cabe mencionar que la verdad Tanto las papas como la hamburguesa de Burger King Saben mucho mejor que es lo de McDonald's Honestamente No es por hacerles propaganda Pero Si van para comer Si van para comer vayan a Burger King Si van para el juguete como él Vayan a McDonald's Exactamente La verdad no hay punto de comparación No me sabe tan artificial la comida en Burger King Yo sé que es artificial Pero no me sabe tan artificial Saben disimular lo mejor que McDonald's McDonald's no disimula el sabor de sus alimentos ¿Ya serena? Ajá Sí, sí, sí 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 Plantas contra zombies Burger King 2015 Electronic Arts ¿A poco Electronic Arts se desarrolló plantas contra zombies? Ya Yo no lo sabía El mismo papelito Contenido, un juguete Zombie mask Sunflower mask Esta está más chiquita No está tan grande como las de McDonald's ¿Como la del pony? Es más, ajá Es más como para niños de hasta 10 años yo creo No, menos, menos Como de 5, 4 años, ¿no? Sí A mí no me quedaría Pues esto es todo Sí No está tan llamativo la verdad Hay Duplex Vamos a ponerse la bolsita Ven y a la bolsita le cabe No Ya si Tienen y estos así ya cómprenlo Pues esto es Digo hijos Sí No creo que sean tan viejos Pues esto es todo por hoy Como les digo Los juguetes de Burger King No están tan buenos El único que sí se ve Aquí va a estar interesante Es el jueguito En ese sí se ve que sí está Mejor que la de las tortugas De hecho salió muy rápido Sí Cambiaron la promoción muy rápido Yo la verdad No entiendo a Burger King Esa promoción de americano Las pelotitas Esas Yo vi que duró muchos meses Ajá La de las tortugas Sí veía que la compraban más Y la quitaron Es que igual estaba chiquita Esa de americano Muchos meses Veníamos y veníamos Y no cambiaba No cambiaba Y las tortugas ninja Como vinieron Se fueron Ajá De hecho ahí en el aparador Se ve todavía el póster De Donatello Yo creo que es por Halloween Como tienen que ver Los zombies con Halloween Por eso Decidieron cambiarla Pero para Halloween Es hasta finales de octubre ¿No? Pues ya casi son finales de octubre Bueno pues No está tan genial el juguete Trataré de ir por el jueguito Si lo encuentro Grabaré una segunda parte De plantas contra los zombies Porque sí quiero el jueguito A ese tipo Game & Watch Yo también lo quiero Pues vamos a venir cada semana A preguntar si lo tienen Y hasta que lo tengan Lo compramos Bueno dale like Suscríbete Comenta Y cualquier observación Que quieras hacer Acerca de Burger King Contra McDonald's Es bienvenida La verdad la comida Está mejor en Burger King Estaría bien Que hicieras un video Donde bate sobre eso Si estaría bien Lo único que sí me gusta Mucho de McDonald's Es el café Soy adicto a ese café La verdad Yo las papitas De los dos Si las papitas Saben más naturales Hasta todas traen la piel Ajá Cáscara, ¿no? O Cáscara Bueno, no sé Dale like Suscríbete Comenta ahí Nos vemos pronto Que estén muy bien Y también me despido Like si quieres Que canten en una sinfonía Ajá, bueno Adiós